Limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da Nunca más Hace 38 años, en tribunales, el fiscal Julio César Estrasera tomaba la palabra en nombre de la justicia y lanzó su ya emblemático Nunca más Frente a él estaban quienes se habían sentido dioses y actuaron como si la vida y la muerte les pertenecieran Había integrado las llamadas juntas militares, pero hoy eran simples reos Aquel 18 de septiembre de 1985 culminaba el juicio a la dictadura más sangrienta que padeció la Argentina y esos nueve que estaban allí eran acusados de los peores delitos Asesinato, desaparición de personas, secuestro de niños, violación de mujeres Todo hecho con las armas del Estado Nacional que no dudaron en utilizar para lastimar a la humanidad toda De allí lo de delito de lesa humanidad A partir de este juicio y de la condena que propugno Nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria No en la violencia, sino en la justicia Esta es nuestra oportunidad y quizás sea la última Dijo Estrasena hace hoy exactamente 38 años Pasaron 21 años y la esencia de aquel nunca más Volvió a estremecerse con una nueva desaparición Esta vez en pleno régimen democrático Y como en la historia no hay casualidades Surgió también en un día como hoy, pero de 2006 Luego de haber testimoniado por su propio secuestro Desaparecía en la Argentina en plena democracia Jorge Julio López Militante peronista y albañil Sobrevivió a la tortura de la dictadura Y se presentó en los juicios por la verdad Que se iniciaron en 1998 Su principal victimario había sido Miguel Echecolast Condenado a cadena perpetua El 19 de septiembre se iba a dictar la sentencia condenatoria Pero López no pudo estar Lo secuestraron el día anterior y nada se sabe de él desde entonces Tenía 77 años Así como dijo Estraser aquel 18 de septiembre de 1985 Hoy más que nunca Debemos renunciar a toda pretensión de originalidad Y utilizar esa frase Que ya nos pertenece a todos los argentinos Y argentinas de bien Nunca más 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 Nunca más